Hola, mi nombre es Santiago Titiesky, soy el director del programa de Evolución en Ventas. Este programa fue creado especialmente para todas aquellas personas que tengan el desafío y quieran crecer exponencialmente en ventas. Esas personas que quieran pertenecer al elite del 10% que mejor lo hacen. Y con el equipo de profes de Itela, lo que pensamos fue, ¿cómo logramos que estas personas ingresen al programa de una manera y terminen de otra totalmente distinta? Con herramientas concretas, con dinámicas, con metodologías que verdaderamente los enriquezcan y le permitan alcanzar esas metas que se propusieron lograr. El programa tiene una serie de ejes que es clave recorrerlos para la evolución de la persona como vendedor. Vas a primeramente contactarte con un profe que te va a trabajar con vos en los test que vas a necesitar hacer para autodiagnosticarte y entender cómo sos, cómo sos en el momento de venta, qué te favorece, qué no te favorece. Pasando por las técnicas más innovadoras y modernas de venta, donde ahí vamos a ir a una evolución de la venta consultiva que tiene que ver con la venta por provocación. Después vamos a trabajar fundamentalmente, que es clave en este mundo moderno, con todo lo que es la inteligencia artificial y con todo lo que es el CRM, con esas herramientas que necesitamos aprovechar como vendedores para facilitar la venta y para ahorrar un montón de tiempo en lo que tenemos que hacer. Pasaremos a continuación por lo que es el desarrollo de la marca personal, cómo me posiciono en el equipo de clientes con el cual estoy, en la zona de influencia donde estoy, en la industria donde estoy y terminando con un módulo que es clave y que tiene que ver con la inteligencia emocional. Cómo hago para lograr alta empatía, confianza, para lograr vínculos duraderos que me permitan mantener clientes en el tiempo, crecer con referidos y hacer mucho más negocios. Los esperamos, va a ser un placer contar con ustedes y enriquecernos todos en este programa que hemos desarrollado.